Con pombo y platillo leyendo entre un saquillo Bueno, mi nombre es Andrea Flores Yo soy Sergio Maldonado Y yo soy Vivian Y entre los tres fusionamos nuestra energía y ideas, proyectos Para crear Siembra Aventura Bueno, Siembra Aventura responde a varias cosas La primera de todas es la necesidad de aprender de dónde viene la comida Es una curiosidad que tal vez ahorita nadie tiene Y pues Vivi y André trabajan con temas de frutas y de sembrar Yo trabajo con temas de ilustración y de diseño gráfico Y también me interesan los juegos Entonces empezó todo a converger en crear algo más dinámico Para enseñar a los niños y a los grandes también si quieren Cómo se siembra por ejemplo una fresa O cómo se siembra una planta aromática Entonces uniendo varias ideas que están por ahí flotando Como crear un paper toy También con todos estos elementos que son biodegradables O de procesos como que no son ambientalmente amigables Empezamos a unir una experiencia que se concreta en este cuentico La Siembra Aventura Entonces el cuentico está hecho de tal forma que es a la vez un tablero de juego Entonces se viene a convertir como en una experiencia interactiva Donde tú vas viajando tienes que escoger opciones Y cuando ya tienes la opción correcta te damos unas insignias que guardas en el sombrero Entonces toda esta dinámica que nos inventamos Lo que hace es que crea como una conexión diferente entre el niño y el acto de sembrar Como que se vuelve lúdico Nos apoyamos en el tema de la diversión La respuesta ha sido muy positiva A la gente le ha gustado mucho Los niños se han divertido Hasta los grandes Y entrando un poco en detalle Lo que también es toda esta experiencia Algo muy importante es el compartir con la familia Que también haya un adulto guía que acompañe el proceso Y que también esté aprendiendo Entonces pues viene todo esto con unas instrucciones De tal forma que el adulto guía es el que le va a estar dando las insignias Al niño o a la niña Este es el paper toy Donde las instrucciones para armarlo Pues está en un videito en YouTube Y cada mundo además de cuando recibe las insignias Va a llegar con unos rompecabezas Que complementan a cada mundo El kit de la Siempreaventura Está compuesto por varios elementos Están hechos con biomateriales Que vienen de la tierra Y se van a reintegrar nuevamente en la tierra Estos elementos son una maceta de turba comprimida Que donde se va a contener como tal la planta Tenemos también tierra mágica Son unas pastillas como inoculadas Con minerales y oligoelementos Que enriquecen la tierra para el alimento de la planta Una vez la tierra se sumerge en cierta cantidad de agua Que también está especificado en las instrucciones Ella se expande Y es la tierra que vamos a utilizar para la siembra En el juego Después de que el niño recoge todas sus insignias Y bueno, y hace todo el proceso Y por supuesto la protagonista Acá tanto del juego como del kit Que es una plántula orgánica Que es muy joven Pues ya está en una etapa de crecimiento Donde se puede sembrar Y ya tiene su floración Pero aún no tiene la fructificación Que es de lo que se va a encargar el niño Como tal el que haga el juego Si te interesa comprar la siembra aventura Puedes entrar a www.siembraaventura.com También en Instagram En Coexperiencias Ahí está toda la información Y ya puntualmente al WhatsApp Al 315-495-8248 O al Instagram De huertologia.co Con H al principio Y también Concretos los pedidos Al WhatsApp 311-411-8629 Muchas gracias Siembra Aventureros Chao Chao